Hoy, Bubble Tea de maracuyá. En una sartén mezclamos 60 gramos de puré de maracuyá, 20 de azúcar y otros 60 de tapioca. Terminamos de amasar con las manos y formamos bolitas de este tamaño que cocemos en agua hirviendo durante 20 minutos. Cuando estén listas las enfriamos en agua con hielos y mientras tanto en un recipiente con 200 ml de agua muy caliente mezclamos 1,5 gramos de té matcha junto a una cucharada de azúcar ras. Y ahora sí formamos nuestro Bubble Tea con las bolitas de maracuyá, una buena cantidad de hielos, leche y por último el té matcha. Y ahora sí, a disfrutar.